La noche es tu amiga Que somos libres Como el aire comprado de un ventilador Hace demasiado que dormimos en el suelo Y sé que sientes la aguja de la angustia Sé que estás en la búsqueda Tientas y echa en perda por saber que pasa ahí ¿Quién es suficientemente joven y valiente Para soportar el peso de empezar? Si llueve nos emborrachamos Y así no lloramos al pasar Madrid Gritándole al manto de estrellas Que no quiere ser como ellas Y yo no los detendré No hay que soportar que todo cambie Por atender a casi nadie y el sabor Salgado del sudor Los fogonazos de azufre Llevamos los dos en el vagón ¿Quién es suficientemente joven y valiente Para soportar el peso de empezar? ¿Quién será? Quien quiera que sea el que sea capaz No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hay que soportar el peso de lo que vendrá No hables de milagros, no hables de milagros No hables de milagros si no estás aquí No hables de milagros, no hables de milagros No hables de milagros si no estás aquí Gracias.